hola guapas cómo están les agradezco mucho por todo su apoyo hacia mi canal y también lo pueden seguir haciendo y regalándome un like y suscribiéndote hoy traigo un estilo de uñas muy populares que han llegado a ser uno de los favoritos de todas las mujeres y son las uñas cortas te presento varias ideas para llevarla en este año 2023 si siempre has preferido usar las uñas cortas pues aquí te enseño las mejores opciones para lucir en este próximo año las uñas cortas con un buen diseño pueden llegar a lucir muy elegante y sofisticado aquí tú misma te comprobarás con toda la colección de ideas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.